ah grabando, al parecer lo voy a meter a la agencia otra vez el agua Ahora vamos al agua, ahora vamos a pensar aquí, un poco extremo el río, que nos gusta hacer extremos, que mueva un poco la camioneta, ahora que nos mueva la corriente, ahora venga el agua, beautiful. ¿Cuándo habían visto esto? Mira, hasta dónde llega el río. ¿Ya bajó? Sí, no, ya bajó bastante, ya bajó bastante. Marquenle, marquenle. ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No seas mamón! ¡No manches! ¡Están llevando los carros! ¡No, no, no! ¡Puede ser! ¡No manches! ¡No manches! ¡Peso! ¡Se está dando la vuelta! ¡No, el gris está dando la vuelta! ¡No, no, no! ¡No manches! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Ay, ya se está metiendo el agua. Ay, ya se está metiendo el agua. Ay, ya se llevó un carro. Ahí va, mire. Ahí va el carro, señores. Ya se lo llevó. Estaba estacionado exactamente aquí. ¡Mira tu madre! Ya se lo llevó el... ¡Mira tu madre! 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 ¡Mira tu madre!